del tiempo del café. Ahora quisiera invitar a José Luis Bernal, director del área de negocio directo de MAFRE, y a Rafael Cordón, director corporativo de Merck, para que nos cuenten la experiencia de estas dos empresas en estos términos que hemos oído de cultura, pasión, ecosistema, optimismo, gestión del miedo. Pues me pongo con vosotros. Bueno, paso la palabra a José Luis Bernal. Ahora mismo es director del área de negocio directo de MAFRE, una nueva organización para la globalización del negocio digital de MAFRE. Todos le conoceréis seguramente por su etapa de CEO en Verti, que realmente es una de las empresas señuelas o señeras en el tema de innovación. Quizás lo que no conozcáis tanto es que ha sido baloncestista profesional durante mucho tiempo, y en una etapa que yo recuerdo muy bien de cerca del 92. Entonces, José Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, por la introducción. Bueno, yo antes de nada una pequeña reflexión. Yo no soy académico, ni soy escritor, ni soy investigador, ni soy ponente, ni conferenciante. Bien, ¿qué soy? Pues un tío que ha sacado empresas adelante, empresas sostenibles, y claro, dentro del tiempo que me dejan, pues tiene cierto riesgo. Tiene riesgo de que tengo muchas cosas que decir y poco tiempo va a prepararlo, con lo cual, Juan Luis, cuando veas que me voy por los terros de Úbeda, pues me dice José, para que tenemos que enfocarnos mejor. Bien, pues yo os vengo a hablar de la innovación que ha hecho MAFRE con la creación de la compañía Verti. No os vengo a hablar del proceso de innovación de MAFRE, que es una gran compañía, sino os vengo a hablar de este tema donde he puesto en los últimos 3, 4 años de mi vida toda mi pasión, con lo cual, Silvia, tienes aquí la tercera persona. Cuarta. Cuarta, cuarta persona que te falta noche. Y os traigo realmente tres grandes reflexiones para compartir con vosotros cómo he hecho estas cosas, qué he ido aprendiendo por el camino, qué me han aportado y probablemente a vosotros, pues, os pueda encender alguna luz, alguna ajada de estos diciendo anda, pues este puede ser el camino. Pero bueno, con cierto potencial desorden, os aviso. El primero, os traigo las reflexiones de la importancia que ha tenido la autonomía en Verti respecto a MAFRE. En el segundo punto, os voy a hablar un poco más de todo el proceso de Verti, cómo se ha vivido desde dentro, cómo se está viviendo. De hecho, porque es algo que no está acabado y sigue evolucionando. Y finalmente, ¿cuáles son los retos que ahora mismo tengo? Porque yo ahora mismo ya no estoy en Verti, estoy en la corporación. Y lo que creé anteriormente, pues, empiezo a ver riesgos en mí mismo de cargármelo. Y luego os lo desarrollo un poco. No, es muy interesante. Bueno, primero un poco de contexto. A mí me ficha MAFRE finales del 2009. No me ficha directamente en el mundo del baloncesto porque ya había colgado las botas bastante antes. Pero sí que había estado haciendo creación de algunas empresas, como a lo mejor os suena línea directa, os puede sonar una compañía que era Zurich Connect, que luego desapareció. Y me fichó, pues, para llevar adelante una idea que ellos tenían de que queremos hacer una compañía de negocio directo. Negocio directo en seguros es vender a los clientes sin utilizar la intermediación. Y MAFRE tenía esta idea, ¿no? Y lo primero que me encuentro es, MAFRE, ¿quién es? Tiene 20% de los clientes del mercado español. Uno de cada cinco de los clientes son clientes de MAFRE ahora mismo. Había hecho su modelo de negocio de éxito, tremendo éxito estaba hecho a través de estas redes de distribución. Y teníamos dos contextos exógenos. Lo que llamaban venta directa, poco a poco, cada vez crecía más. No sabíamos muy bien si estaba derivado de la tecnología, derivado de que estas compañías conseguían dar mejores precios a los clientes, pero la realidad es que poco a poco compañías como Línea Directa, como Génesis, como DirectSeguros, iban ganando cuota en él. Y al final, ¿qué estaba pasando en 2010? Pues que estaba formando un fenómeno que es todo este mundo digital. Que, bueno, esto puede ser un máster o dos o tres sobre qué es lo que está pasando con este tema. Pero sí que MAFRE, a consciente, algo está cambiando. Y entonces queremos crear una compañía en este sentido. Entonces lo que primero ocurrió es que antes de fichar por MAFRE, pues tuve el típico proceso de enamoramiento de los líderes, enamoramiento de la compañía y convencimiento propio. Entonces yo lo que pensaba es, si se quiere crear una compañía nueva dentro de una compañía que ha tenido un éxito tremendo y que tiene un modelo de negocio ya clarísimo y quiere hacer algo nuevo, la única opción que hay de éxito que tenemos es separarlo y darle autonomía. Entonces yo puse una serie de condiciones. Yo quería autonomía en mi relación con los clientes. O sea, yo no podía hablar con los clientes utilizando el mismo contact center que utilizaba MAFRE, las mismas distribuciones, tenía que hablar yo directamente. Segundo, dije, la propuesta de valor a mi producto y mi comunicación también tenías que ser realmente nuestras. O sea, la teníamos que manejar nosotros. Y tercero, lo que también pedí es que para poder llevar esto adelante, y es importantísimo en el tema de innovación, necesitaba la tecnología conmigo. Necesitaba mi propia tecnología porque realmente creo que si quieres tener una cultura de innovación tienes que ser capaz de llevar cosas adelante pequeñas pero muy rápido y testar las aguas cuanto antes. Y si realmente tenía que ir a utilizar la tecnología corporativa, iba a ser un fracaso porque eso me iba a llevar muchísimo tiempo y no iba a poder crear la cultura que me necesitaba. Entonces, en el proceso de enamoramiento y de negociación con los CEOs, en concreto con el que es ahora presidente de MAFRE mundial, Antonio Huertas, pues vi que teníamos las mismas ideas y que estábamos de acuerdo. Entonces decidimos, yo decidí incorporarme y decidí ir por este camino. Ahora, aquí os pongo el segundo tema. La lucha constante del mono contra el gorila. ¿Quién era el gorila? Y esto nuestros socios estratégicos saben muchísimo y yo no sé si lo vais a cubrir luego, pero ¿quién era el gorila? MAFRE. ¿Qué había creado? Un pequeño mono. Está muy estudiado que poco a poco los gorilas que crean pequeños monos acaban comiéndose. La realidad es que fuimos, creamos la compañía autónoma, no era autónoma en todas las cosas porque había cosas que no eran importantes y que sí que me lo daba el servicio el gorila, pero poco a poco el gorila quiere empezar a coger, cuando te van bien las cosas, el gorila quiere empezarte a coger esto, y esto, y al final, pues consigues una compañía que está muy descafinada. Uno de los objetivos que tenemos en Verti es mantener ese grado de autonomía, ese grado de locus de control que decía Silvia ahora mismo. Tienes que sentir que tú estás llevando y que estás aportando y controlando tu destino. Si la gente que está en Verti no siente eso, no íbamos a ningún sitio. Y el gorila lo que trae es poco a poco hacerte perder ese locus de control. Al final dices, bueno, pues yo traigo esta idea, pero claro, mi idea va a un saco de 200 ideas que tienen unos grados de priorización y tardan muchísimo tiempo en ponerse en marcha y entonces es imposible hacer un piloto y aprender del mercado y entonces rompía todo. Entonces lo que ha sido mi vida, durante una gran parte de mi vida, ha sido también luchar constantemente contra el gorila y hacer entender a los gestores del gorila que eso era una de las claves de éxito que debía tener Verti. También deciros, antes había habido una pregunta relacionada a que ¿cómo son los CEOs proclives a empujar de este tema? Pues yo lo que me he encontrado es que muy arriba sí, sí que hay una defensa, hay una comprensión, pero en el mundo intermedio de la gran corporación no se entiende bien del todo. Y he dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo a intentar transmitir estas ideas con un grado de éxito relativo. O sea, estoy satisfecho, pero creo que todavía podría haberlo hecho. Bien. Paso al segundo punto, voy más o menos bien, ¿no? De tiempo. Bien. Pues al segundo punto, llega, dice, el mundo Verti, el mundo Verti. Entonces, me fichan finales de 2009 y tengo que montar la compañía en un año, 2010. O sea, a mí, yo tenía una hoja en blanco, no sabía ni qué dinero constaba, tenía para montar la compañía, ni qué personas, ni qué ideas estratégicas, ni nada. Lo que sí sabía es que culturalmente tenía una misma visión que el presidente. Entonces, el primer año, pues lo llamo la excitación del lanzamiento. empiezo a traer gente a la compañía, empiezo, tenemos una zanahoria muy clara que tenemos que confrontar el mercado en 2011, empiezo a dar a la gente, pues, un principio de divertimento en lo que estamos haciendo. Yo creo que durante ese año, te diría, el 90% de las personas iban en cuerpo ya a trabajar a Verti. Íbamos convencidos de lo que teníamos que hacer, nosotros lo estábamos pasando bien, la gente tenía sus iniciativas, si lo estábamos manejando y realmente, pues, habíamos dicho que a principio de 2011 íbamos a estar en el mercado y realmente estuvimos en un tiempo récord. Tiempo récord para lo que se estila en el mundo del seguro que aunque aparentemente parece un mundo relativamente sencillo, tiene sus grados de complicación. Entonces, en el 2011, pues, os pongo ahí un título un poco que llama la atención. Confrontamos el mercado y las cosas iban bien. Íbamos vendiendo, íbamos haciendo nuestro plan de negocio y nos lo estábamos pasando bien, la cultura, teníamos respeto entre nosotros, estaban saliendo buenas ideas. Entonces, de repente, pues, a mediados del 2011 ya empiezo a haber síntomas raros. Síntomas raros que yo creo que lo que me había pasado era que me había pasado desfrenada. La gente, yo no tenía más que propuestas de hacer cosas nuevas, soluciones nuevas, unos querían ir por un lado, otros querían ir por otro. O sea, la gente tenía tal grado de energía que yo no podía controlar. Entonces, ahí, pues, me di cuenta de José, o haces algo o esta compañía se autodestruye. Igual que se ha creado muy rápido, se autodestruye. Entonces, lo que se me ocurrió, pues, tenía uno de mis ejecutivos, pues, ese sí que es un estudioso de la materia. Le dije, se llama Julián, Julián, creo que tenemos que darle un enfoque más estratégico y más innovador a lo que estamos haciendo. Échame una mano y a ver qué se te ocurre. Y creamos un pequeño departamento que me reportaba a mí directamente y no se llamó innovación, no se llamó estrategia, se llamó desarrollo de modelo de negocio. Y dentro de desarrollo, pues, tenía todo el concepto de innovación, porque innovación es hacer cosas nuevas, pero modelo de negocio, pues, que teníamos que ponerle otro. Y realmente, pues, no es por hacer una cuña publicitaria, pero caímos y encontramos, nuestro camino se encontró con el partner estratégico que ha decidido la AEC tener, que es Gicere y el profesor J. Rao. y lo primero, pues, que empezamos a ver, pues, bueno, pues, hicimos un, digo, ¿dónde estamos? Trabajé con ellos para entender dónde estaba esta compañía que tenía energía por todos los sitios. Entonces, trabajamos realmente en el 2012 en lo que os he puesto, he llamado alineamiento estratégico. ¿Qué me estaba pasando? Entonces, lo que nos dimos cuenta primero es que esa energía estaba canalizada en diferentes opciones estratégicas. No sabíamos si queríamos ser una compañía que innovase en producto, que innovase en relación con el cliente o innovase en excelencia operativa. Y trabajamos, no el equipo de dirección, trabajó todo el middle management, unas 60 personas, en las encuestas, en el assessment, en la evolución de donde estábamos y lo que queríamos ser. Entonces, con ello conseguí que todo el mundo, pues, todos los esfuerzos que se estaban empezando a poner en la compañía se alineasen. Dicen, ah, pues mira, esta idea que yo tenía, pues me parece que no funciona, no está en la línea que la compañía quiere seguir. Pero esta, sí, y entonces empezaron ya todas las ideas a canalizar ordenadamente. Entonces, una vez que ya sabíamos más bien a dónde queríamos ir, pues había que poner un proceso. Entonces, se trabajó muchísimo en desarrollar el proceso con nuestro partner. Las ideas, pues, tenían que pasar por un filtro de si estaban alineadas con la opción estratégica que habíamos elegido, tenían después que tener un concepto y teníamos que forzarnos cuanto antes a llevar un piloto al mercado para testar las aguas. Eso no lo potenciaba el ambiente y el ecosistema y el ecosistema lo potenciaba. Al tener nuestra tecnología, pues nosotros decíamos, oye, y nuestra autonomía, oye, pues mira, vamos a probar esto a ver qué tal y teníamos como 20, teníamos y tienen 20 pilotos en marcha y están aprendiendo constantemente. Y eso es lo que hoy tiene Verti, tiene un proceso de innovación y las cosas, pues, poco a poco veis que Verti pues saca de repente propuestas muy novedosas al mercado y muy regularmente y esto pues es el resultado de alinear a la gente estratégicamente y posteriormente poner un proceso para que el tema funcione. La gente está creciendo, la gente está contenta y la gente va en cuerpo y alma y además va muchísimo en cuerpo y alma. Va a fines de semana y se está trabajando de una forma, no deciros que no es un sitio donde no se trabaja. Ahora, también cabe que de vez en cuando pues hay una macro fiesta y pues nos ponemos a bailar como locos o bueno, pero qué pasa en esta fiesta. Bueno, pues ya para acabar, los retos que tengo ahora. Pues bueno, Verti sale bien y al final del 2013 pues Mafre quiere llevar el modelo fuera y quiere mejorar todas sus relaciones digitales con clientes a partir de esta experiencia. Entonces, cogen y me dicen chico, déjate de ser el CEO de Verti, déjate de ser el CEO del mono y vas a pasar a ser uno de los capos del gorila. Entonces, mi reflexión es que empiezo y que estoy haciendo constantemente, ojo, esto no es algo nuevo, no es algo que lo tenga tan claro, es, oye, la voy a pifiar. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos que hacer Vertis en otras partes del mundo. Entonces, hay algunas cosas que veo, oye, ¿y qué narices hacemos todos intentando innovar, unos en Estados Unidos, otros en Italia, otros en China, cuando muchas veces el consumidor es similar? Y entonces, claro, empiezo a desarrollar pues cosas que le pasan a los gorilas. Es un fenómeno que yo me lo, que te pasa por la cabeza y digo, bueno, José, ¿qué es esto? No, claro, me voy a cargar la cultura de compañías que creé en España y la voy a poder replicar fuera. Es las dudas que me surgen. Entonces, al final, estoy abordando el proceso como tiene que haber una parte de innovación local, muy relacionada con el cliente y la dinámica de mercado, y enfocar a los recursos y las personas de estas compañías en su relación local es importante. Pero yo tengo que poner esa infraestructura y lo llamo la innovación global y tengo que poner pues que ellos sean propietarios del sistema, aunque el sistema sea el mismo, pero tienen que tener su zona donde nadie, nadie tenga líos de priorización con ellos. Tienen que tener la cultura de que si hay un error después de un piloto, no es un error, es un aprendizaje, con lo cual hay que quitar la cultura del miedo, con lo cual lo que estamos intentando trabajar es poner procesos globales de innovación que soporten lo que hacemos localmente. Y deciros, y ya para acabar, es un reto tremebundo, porque a mí, mis colegas corporativos, pues me influencian mucho, estoy todo el día con ellos, y dicen, hombre, ¿cómo vamos a hacer esto? Es mucho más eficiente hacerla de otra forma. Y yo, pues mi opinión, viniendo de un mono, pues me cuesta bastante cambiarla. Y esto es lo que os quería transmitir y dispuesto a cualquier pregunta. Hacemos las preguntas si os parece al final de la presentación. Muy bien. Pues ahora Rafael Cordón es parte del Gorila. Hemos visto la transformación del mono y del Gorila. Pues como director corporativo es parte de esta corporación. y además es una gran empresa que ha sabido innovar de una forma contigo. Entonces, ¿algún secreto tendrá que los elefantes también aprenden a bailar o los gorilas también aprenden a innovar? Ya no sé qué parte de la fauna somos, si elefantes o gorilas, pero bueno. En primer lugar yo lo que quisiera es agradecer tanto a Marta como a Juan Luis y en especial a la Asociación Española de la Calidad por invitarnos a una compañía como Merck que sí que me he permitido traer pocas diapositivas pero por lo menos con ejemplos explicaros cómo importante es para nosotros la innovación y me da la sensación de que los dos ejemplos que han puesto en la mesa vienen de forma muy intencionada porque por un lado José Luis nos ha presentado cómo está trabajando con una compañía tremendamente joven y yo vengo a hablaros de una compañía pues que para que os hagáis una idea se fundó hace más de 340 años pensad que además es una compañía familiar fijaros la complejidad de todo eso junto para mantenerlo en el tiempo seguir siendo competitivo y hacer que que de verdad pueda ser una compañía innovadora continuamente os pongo cuatro datos para que os situéis es una compañía químico-farmacéutica de origen alemán que hoy por hoy sigue teniendo el 70% de su valor en manos de la familia son 13 generaciones cuando lo habitual es que los nietos o los tataranietos se carguen las empresas aquí llevan por la treceava generación o sea que algún diseño tendrán para hacer que las compañías una compañía como esta siga siendo importante estamos por supuesto presentes en muchísimos países digamos que tenemos una estructura multinacional pero es una empresa familiar es importante que conozcáis el contexto yendo directamente porque como podéis imaginar contaros la historia de 340 años estaríamos aquí horas pero yendo directamente al motivo de la sesión y si que me gustaría poneros algunas pinceladas de cómo nosotros estamos trabajando en la innovación tenemos 15 centros de innovación en el mundo fundamentalmente el mayor esfuerzo se dedica al área de salud porque también la parte de negocio para Merck más importante es la del área de salud que supone más del 70% del negocio pero también nos estamos moviendo en otros territorios como los cristales líquidos o soluciones para laboratorios Merck es una empresa muy conocida desde el punto de vista farmacéutico pero sin embargo es poco conocida por aspectos como los que os presento aquí y si me gustaría tener la oportunidad de demostraros que también se puede innovar en muchas áreas como pueden ser repelentes biológicos que eliminan muchísimos de los efectos adversos de la mayoría de los repelentes cristales líquidos de altísima calidad que están revolucionando actualmente la definición de imagen que vemos a nuestro alrededor en las pantallas y también está presente en la mayor parte de los pigmentos y cosméticos que se utilizan por lo tanto más allá de lo que aporta en salud nos rodea en gran medida muchos de los productos que genera esta compañía veréis yo quiero centrarme fundamentalmente en el área de salud que es la que mejor conozco la que creo que os puedo ayudar a entender algunos de los modelos que nos están permitiendo seguir manteniendo un alto éxito la mayor parte de la industria farmacéutica se centra en estas dos patas en el I más D la investigación para la generación y producción de un producto que se vaya a comercializar esto tiene un coste altísimo en la mayoría de los casos en torno a los mil millones de euros ya no solo mil millones de dólares y a veces más de 10 años de esfuerzos por el camino se caen muchísimas moléculas pues bien después de todo ese proceso muchas veces las compañías farmacéuticas terminan ahí llegan comercializan el producto y esperan que los fármacos se utilicen de la mejor forma posible nosotros estamos dando un paso más un paso más en el sentido de buscar la manera para que nos aseguremos aunque no tengamos una acción directa porque no podemos tener contacto con el paciente somos de ese tipo de compañías a las que nos encantaría poder atender al cliente que es el paciente en nuestro caso y sin embargo no podemos y lo que estamos buscando son soluciones que nos permitan ayudar a que los productos que tanto esfuerzo que tanta pasión que tanta ilusión hemos puesto en desarrollar se usen de la mejor manera posible ese es el camino que nos está llevando también a innovar dentro del sector farmacéutico y aquí tenéis un par de ejemplos por un lado pues habréis oído hablar de la medicina personalizada somos de las pocas compañías que están desarrollando test genéticos para asegurar que aquel paciente que va a recibir la medicación sea aquel que va a tener el máximo beneficio y diréis bueno ya pero eso es óptimo sí pero tendríais que conocer que también supone un sacrificio personal porque desde el punto de vista económico es una pérdida inmediata fijaros que nosotros estábamos por ejemplo en el caso de un producto concreto utilizando nuestro producto en una población de pacientes 100 y de la noche a la mañana al hacer test genéticos pasamos pasa ese producto a ser utilizado en una población de pacientes 50 o 60 pero eso es una apuesta es una apuesta de compromiso es una apuesta de confianza con la sociedad es una apuesta de confianza con el paciente y con el médico para asegurar que el producto se use de la mejor manera eso que a veces supone un sacrificio en el corto plazo sí que supone un beneficio en el medio y largo plazo para ganar esa confianza de tu paciente de tu médico y de todos aquellos que tienen que utilizar estos fármacos y aquí junto a este ejemplo tenéis también un modelo que va muy ligado al e-health aquí se ha hablado esta mañana de la revolución que está suponiendo en el mundo empresarial el ámbito de la comunicación de la tecnología nosotros venimos desde hace 5 años desarrollando dispositivos que permitan administrar el fármaco pero que no sea un simple administrador de fármaco sino que además permita saber exactamente qué dosis se ha administrado a qué hora en qué proporción un montón de información que permite que después el paciente y el médico puedan tomar decisiones durante el tratamiento todo eso lo estamos revolucionando también con comunicación online a través de la nube y dentro de poco pues tendremos un desarrollo exponencial en este proceso en resumen como estrategia general de innovación de la compañía más allá del desarrollo de nuevos productos en qué tres grandes líneas nos estamos moviendo como ejemplo que os pueda servir para extrapolar a otros sectores en el desarrollo de dispositivos electrónicos que permitan saber el uso real pedir la adherencia del fármaco en trabajar en asegurar que los tratamientos se usen en aquellos pacientes donde van a tener el máximo beneficio y en el resto de pacientes pues lamentablemente no se podrán usar y se tendrá que usar otro tipo de fármacos y en el desarrollo de software que permita una gestión asistencial y sanitaria y por eso os decía antes que quizá el mensaje más importante que os puedo dar hoy es no basta con investigar no basta con desarrollar no basta con producir no basta con comercializar hay que asegurarse que todos los productos que tenemos en el mercado nuestros pacientes nuestros clientes los están usando de la forma más óptima posible dentro de más ejemplos sobre innovación y cómo nosotros en la compañía estamos impulsando la innovación veis aquí que bueno pues tenemos cuatro centros de I más D en Boston en Dampstadt que es la sede central en Alemania donde está la casa matriz en Pekín y en Tokio y desde luego tenemos desarrollos internos pero también externos internamente tenemos un programa muy interesante que antes Silvia mencionaba la importancia de estimular al trabajador y este programa lo hemos denominado InnoSpire es un programa global que lo que hace es premiar precisamente las iniciativas de todos aquellos trabajadores que después se puedan transformar en un beneficio para la compañía y en un beneficio lógicamente para la sociedad y desde el punto de vista externo pues como tantas compañías lógicamente nosotros también estamos trabajando y os he puesto aquí un par de ejemplos a nivel local con entidades de investigadoras para desarrollar nuevos fármacos en cáncer en respuesta tumoral como pueden ser pues el CENIO o el Instituto de Salud para los terceros los acuerdos con terceros en este momento son claves un ejemplo un dato importante a tener en cuenta para vosotros hace no más de 10 años y os hablo de una empresa de más de 340 años el 100% del esfuerzo innovador era in-house era dentro de la compañía ahora no llega al 50% el otro 50% está moviéndose alrededor del entorno porque el entorno es tremendamente cambiado lógicamente también estamos impulsándolo hacia afuera para atraer talento para atraer personas que tengan iniciativas que puedan estar alineadas con los objetivos de la compañía y tenéis aquí un montón de ejemplos pues de becas de premios de distintos tipos de iniciativas la mayoría de ellas vinculadas a las áreas de salud pero también tenemos algunas vinculadas al área química y por último un par de diapositivas que quería poneros de cómo es nuestra presencia en España porque quizás ese es uno de los puntos claves de esta compañía esta compañía no se limita a tener un negocio global también quiere hacer un desarrollo local de inversión en el país ese es uno de los principales motivos que nos hace sentirnos orgullosos de la calidad de inversión que Merck ha tenido en España en los últimos años y es uno de los motivos por los que estemos también aquí en esta sala el poder compartirlo con vosotros y con la asociación mirad nosotros en este momento más allá del equipo humano que son más de 700 personas y de deciros que llevamos 90 años en el país tenemos tres plantas de producción somos la única empresa farmacéutica que ha decidido tener todo el proceso el proceso químico el proceso farmaclásico y el proceso biotecnológico en un mismo país pero no solo eso hemos conseguido incluso tener dentro del país una planta de biotecnología que es un ejemplo mundial para el grupo y un ejemplo mundial para la mayoría del sector farmacéutico es la planta biofarmacéutica más grande del país trabajan 130 personas pero ahí estamos produciendo el 100% de la hormona de crecimiento del mundo y el 80% de una hormona que se utiliza para procesos de fertilidad el 100% de lo que se produce es para exportación y es una empresa local fijaros la entidad y la importancia se producen más de 50 millones de dosis ahora bien ¿cuál es el secreto? la clave la clave son las personas la clave de esta planta son las personas no son los bioreactores no son los procesos de producción este año cumpliremos 25 años desde que se abrió esta planta en este momento las 130 personas que hay en esta planta están todas entrenadas en procesos de calidad tienen revisiones diarias de cómo mejorar en cada uno de esos procesos y afinar en los últimos tres años se han puesto en marcha más de 90 proyectos de calidad y de innovación vinculados a procesos para que os hagáis una idea en los últimos 15 años hemos mejorado la productividad 15 veces en esta planta y ese es uno de los éxitos principales se puede hacer en un país como España por mucho que ahora los países emergentes sean o se abran como los países futuros más competitivos se puede hacer cuando se innova cuando se pone calidad y corazón en las cosas nada más solo agradeceros vuestra atención y ahora pues responder a cualquier pregunta que pueda para abrir el turno de preguntas voy a hacer una pregunta a los dos ya que el tema que nos ocupa es el estudio de la cultura según la metodología de Carlson College vosotros dos lo habéis utilizado lo estáis pensando en utilizar ¿por qué? desde el punto de vista de la empresa ¿qué decisiones tomasteis? ¿qué os dio de beneficios y qué decisiones tomasteis a raíz de ese estudio? bueno yo lo he comentado un poco antes pero la decidí ir adelante porque no entendía muy bien lo que me estaba pasando o sea creía que había puesto los mimbres para tener una empresa innovadora creía que tenía las palancas correctas es decir tenía mi autonomía tenía mi tecnología tenía cierto presupuesto para ir adelante y lo que me estaba dando cuenta es que me estaba atascando entonces necesitaba realmente un assessment de qué era lo que estaba ocurriendo yo creo que las acciones que tú luego pones en marcha pues depende de dónde partas esta misma encuesta pues hecha en una compañía como la Gorilla la Mafre pues debe dar un resultado diferente al que dio en Verti todo depende ¿no? las acciones que salieron pues primero es un trabajo de alineamiento estratégico dónde quieres ir tus recursos como empresa no son ilimitados entonces tienes que enfocarlo y esto me casa un poco con el discurso de la calidad yo como entiendo la calidad pues no despilfarrar el dinero que me ha dado mi accionista para llevar los objetivos comerciales adelante con lo cual si de repente invierto en una iniciativa que está desalineada pues muy innovadora y muy nueva que sea incorrecto y eso es la no calidad y eso es donde avance con Dicere y con Babson y todo su entorno muchas gracias nosotros yo no soy un experto en innovación pero la metodología que seguimos en la compañía va muy ligada a un modelo clásico de prueba de concepto en el que en cuanto identificamos un proceso que realmente vemos que podría tener un impacto de mejora en cualquiera de las líneas de trabajo que tenemos en la compañía se identifica un piloto pequeño se pone objetivos concretos se mide y si el resultado es óptimo se extrapola al resto de la organización o a organizaciones intermedias lógicamente no es una compañía solo local nosotros tenemos nuestros procesos de innovación a nivel comercial o a nivel general dentro del país pero nos llevemos a una línea de trabajo muy bien muchísimas gracias abrimos el turno de preguntas por aquí está la primera si yo quería decirles que hay temas en lo que estoy de acuerdo con la calidad que es importante que de efectos extremos puede ser el sector aeroespacial que fabrica aviones pero cuando hablamos de temas comunes puede ser la ropa el cordillet el zara y demás la gente va y compra y luego lo devuelve el mercado tiene que computar esas revoluciones sobre los precios que es la realidad la realidad es cara porque mucha gente prefiere ir a los mercadillos comprar más barato y se ahorra un dinero con lo cual en España tenemos la economía sumergida que es un 30% de la economía nuestra sin calidad sin control sin nada y funciona funciona porque hay gente que compra ahí y en España tenemos los clases españoles españoles que confían en la calidad españoles que pasan de ella ¿qué hacemos? ¿quién se atreve a responder la pregunta? responde tú porque hay diferentes tipos de seguros bueno yo creo que primero hay que tener una comprensión del segmento de cliente que te estás dirigiendo y eso pasa por también tu diseño estratégico y tienes clientes que son buscadores de precios tienes clientes que son digitales tienes clientes que buscan asesoría entonces pues a día de hoy lo que está pasando es que ya el mundo no es lo mismo vale para todos entonces yo creo que la respuesta a este tema es a qué cliente de qué cliente estás buscando y cómo es tu propuesta de valor y efectivamente el proceso vamos existe lo que lo que dices porque hay un cliente que es buscador de precio y valora más el precio que realmente la propuesta de valor de la marca la propuesta de futuro y demás pero hay otros que no que valoran más la sencillez otros más la asesoría oye pues cómprate mejor esta ropa que esta otra depende pero por eso nosotros nos fuimos y repito al proceso de entender cuál era nuestra estrategia cuál era nuestro cliente y a partir de ahí enfocas tu proceso de innovación y pues el resultado que vimos es Verti y para ella más en concreto Verti está enfocado al buscador de precios con lo cual todo mi proceso de innovación tiene que estar enfocado a buscar cómo reduzco todos los costes de la cadena de valor para poder revertir a ese cliente un buen precio y además retraer devolver el dinero a un accionista no se trata no se trataba en este caso de decir oye pues bajo los precios y haciendo lo mismo pues que lo pague el accionista no nos va a parar yo tendría una pregunta de huevo gallina ¿es la innovación lo que crea clima o es el clima que crea innovación? ahora te toca la innovación yo creo que si no creas si no generas un buen clima primero es muy difícil generar innovación evidentemente puedes tener fortuna dar con una pieza que estimule el ambiente porque de pronto tengas éxito lo que sí es cierto es que el éxito genera más éxito y el éxito genera un buen clima sin duda yo si si tuviera que elegir una de las dos opciones me entiendo por la siguiente genera primero un buen clima que después tendrás éxito con muchas probabilidades de hecho antes cuando oía a Silvia no he dejado de pensar cuando yo entrevisto a las personas que van a trabajar conmigo y siempre siempre me preocupo a veces con más acción y a veces con menos porque las entrevistas esas son pero intento identificar que sea una persona que quiera divertirse de su trabajo si no no me vale voy a tener la mayor cualificación posible pero si es una persona que no es capaz de divertirse en su trabajo sinceramente sea un trabajo muy técnico muy concreto pero para ver bien que no tiene de nuevo tiene que ser bien yo añado una cosita que estoy seguro que Silvia lo ha cubierto en su libro que no he leído pero me voy a leer es la organización y las personas tienen que querer salirse de su zona de confort y eso no es un proceso y no es algo fácil sobre todo cuando te van bien las cosas por eso lo milagroso que ha ocurrido en Maffer y que yo estoy súper orgulloso de trabajar con una compañía así es que aun yendo bien las cosas han dicho oye nos vamos a salir de la zona de confort y vamos a crear una y eso es eso es algo muy interesante no sé si es el huevo o la gallina primero no sé pero hay una cosa que es salirse de tu zona de confort es otra de las características que tiene que tener el ecosistema tienes que tener gente que tenga ganas y yo creo que no está en el ADN depende también de nuestros momentos vitales puedes encontrar una persona joven que quiera hacerlo o una persona que no que quiera pues trabajar más en el business as usual y sin embargo pues encontré una persona de 50 años que tiene unas ganas de hacer cosas nuevas tremendas y de sufrir no problemas y le metes pasión y duermes peor y son cosas que pasan Rafael ¿cómo nace la diversificación en México? ¿tú investigas para una vacuna y con este producto no te vale? ¿es posible para hacer un trinta sería divertido yo no sé si este me lo apunta o está bien se oye bien sería muy interesante llevar ese proceso ¿qué? sí, sí, sí me voy con ella me la apunto realmente muchas veces desde fuera las compañías farmacéuticas no se conocen en detalle hay muchas personas que piensan que todas las compañías farmacéuticas prácticamente están en todos los ámbitos de salud en todas las patologías generalmente no generalmente las compañías están centradas en determinadas áreas en concreto donde se convierten en verdaderos expertos y donde realmente pueden llegar a aportar valor a la sociedad nosotros por ejemplo estamos centrados en cáncer en esclerosis múltiple en fertilidad en hormona de crecimiento como he mencionado en alergia en áreas concretas dentro de esas áreas una vez que que ya has identificado que es el área de expertise que quieres desarrollar ahí ya sí que empiezas a intentar indagar bueno cuáles son el potencial las posibilidades a futuro analizas cuáles son las moléculas que más potencial pueden tener y tratas de desarrollar cubrir las áreas que no están cubiertas para el siguiente patología ese es el camino tú mantienes tu diversificación periódicamente evaluas si en un momento dado te puede interesar analizar entrar en distintas áreas pero ese es el camino te pongo un ejemplo a ver también aparte antes de ponerte el ejemplo pero también otro elemento que ocurre en el sector como en otros sectores es que en ocasiones se adquieren otras empresas se adquieren productos y eso hace que a través de ahí te desarrolles obviamente una compañía farmacéutica no es una ONG necesita dar resultados si no da resultados tierra y la salud tampoco mejora no lo enseñaremos por lo tanto donde busca éxito en aquellas áreas terapéuticas donde pueda tener después un mayor recorrido de la utilización de su productor no sé si te respondo con eso eso no significa que renuncies a seguir investigando en áreas de baja prevalencia o de baja aparición de patología como puede ser por ejemplo si tenemos un fármaco que en España hay una patología que no aparecen más de mil personas y sin embargo hemos investigado y lo estamos comercializando y desarrollando pero generalmente una compañía de este tipo necesita mantenerse en el tiempo necesita buscar áreas donde su producto se pueda desarrollar en el uso Una última pregunta después podemos seguir las preguntas en el tiempo del networking de café Es una pregunta de la José Luis yo como ex cliente de línea directa y actual cliente de Verti te diría que no que el modelo ponías el énfasis en el precio creo que hay más cosas que el precio aquí me parecía que teníais un proceso muy parecido a los de las startups tengo una idea la ejecuto rápido luego me doy cuenta que me estoy dispersando y necesito enfocarme y esto creo que es muy interesante verlo así sobre todo desde un grupo gorila como Maffre entiendo que tu preocupación de si me lo voy a cargar voy a cambiar cosas que no querría cambiar estando solo en Verti es una dirección pero la otra dirección sería tu paso a Maffre digamos en la corporación es porque se pretende aplicar estrategias más ágiles también a una organización más clásica ¿crees que eso es posible hacer la innovación en ese sentido? Bueno yo creo que siendo absolutamente honesto lo que pretende Maffre es desarrollar negocios directos en todo el mundo y mejorar sus relaciones digitales con clientes ahora lo que yo traigo es que creo que para poder hacer eso tengo que llevar este tipo de cultura a esas organizaciones ¿vale? no sé si todo el mundo lo comparte dentro de Maffre que que la misión es desarrollar estos negocios pero si no vamos por introducir cultura startup en un mundo que está cambiando una de las cosas que he aprendido es que los clientes están yendo más rápido que nosotros o sea Verti es una compañía muy digital y nos demandan más cosas digitales y llegamos tarde pues como no me sume a la ola con un ADN muy de startup y consigan mantenerlo en un tiempo en un mundo tan cambiante creo que estamos abocados al fracaso con lo cual tengo que mantener esta esta cultura pero lo que quiere Maffre es realmente hacer negocios y ganar dinero como las grandes corporaciones y como mencionabas tú antes tenemos un fin de generar beneficios muchas gracias terminamos aquí esta mesa redonda muchas gracias a Merck muchas gracias a Maffre porque creo que son excelentes ejemplos de empresas ambidiestras que son capaces de manejar la innovación y la eficiencia la eficacia y la eficiencia la cultura de startup con el alineamiento estratégico muchísimas gracias